Escuchamos a mi compadre Julio Iglesias, que de verdad lo pusimos a cantar música en salsa allá en Madrid, España y le dijimos, oye Julio, chíngate esta rolita, vámonos Ese tema se llama, el limo rock Para hacerla muy feliz Un saludo para el ratón y su fortuna esposa El compadre Julio Iglesias, que de verdad lo pusimos a cantar música y su fortuna esposa Un saludo para acá y otro paso para el ratón y Diana Si esperas que el corazón la tengo en el limo rock Oye muchachos, vamos a bailar Oye que se me va la guagua chico, la guagua Un pasito, un pasito, un pasito Que se me va la guagua El metro A la cita tu diré Tu bailes limbo, limbo rock Cada día aprendo yo La lección de limbo rock Me he olvidado de estudiar O de chica calante esa Limbo rock Limbo rock El escuro iglesias El les sonido conor El les sonido conor Esas son las chicas bellas La 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 Si el dos cinco salen son Como dice Para gira y su amor Alejandra Oye con sonido como De ese tulpetlán Que impaciente yo estaré Y en el ritmo quedaré Si no me bailo lindo yo Dice Oye, ¿cómo se llama ese ritmo, güey? Oye, chico, que se me va la guagua La guagua La guagua, chico Un pasito para mí, otro para allá Para hacerme muy feliz Eso no existe para mí Para club la misma La misma gente Bailar con todos los hombres Esa noche la ley de la zona norte Y otro paso para allá Y de la corazón La tengo limbo rojo Limbo rojo Paralado y Sandra De Setilbetlán Dice que la quiere mucho Que limbo rojo Montalá Va a bailar el limbo rojo Montalá Limbo rojo Con salsa Limbo rojo Con salsa Ahí va Limbo rojo Ahora es Ahora, ahora Limbo rojo Limbo rojo La grande De Madrid Ahí va Para Rafa Seguidor número uno De sonido cómodo De la sección Lagos Jardines de Morelos Con duro se mataron Para Jorge Y S.B. Esa noche gozando Con sonido cómodo Jorge Y S.B. Anda Y sonido cómodo Ahí va Ahora Y S.B.